¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más, yeah Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más, yeah Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor Pero aquí es el final, me hace muy mal Me cuesta no recordar los buenos momentos, yeah Yo no te puedo ver, pero lo quiero hacer Me gustaría tanto revertir el tiempo Ya no me puedo mover, no sé dónde caer Ojalá tenerte al lado otra vez No sé dónde quiero, no sé por qué Me he pasado unos días malos Y no quiero volver ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más, yeah Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más, yeah Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor Yeah, yeah, no sé qué va a voler Suena cambió otra vez, como en los dieciséis ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a venir después? Sé lo que quiere ser, esa chapa la pinté Yeah, fuck ¿Quién va a venir más? No fue shouting down Él con mi corazón quiere rodear You make me come down Tú me haces bajar, esto iba a pasar Maybe you want this, pero no me querés Maybe you want me back, yeah Cada vez que me despierto miro eléphono Te ha flotado de mensaje, pero esto yo no Como tanto perro que a veces me olvido Y ya no sé ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más, yeah Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor ¿Por qué me tengo que sentir así? No vengas, me duele más, me duele más Ya no encuentro tu amor, ya no es un rumor